La región 3040 ha llegado al terminador. A lo largo del día ya no se verá. La región 3043 está compuesta por tres manchas solares. Ocupa un área de 30 millones de kilómetros cuadrados. Su clase magnética es beta. La región 3046 tiene seis manchas solares. Ocupa un área de 270 millones de kilómetros cuadrados. Ha pasado de clase alfa a beta gamma. Hasta el momento lleva nueve erupciones solares clase B. La región 3047 ha pasado de 8 a 5 manchas solares. Ocupa un área de 120 millones de kilómetros cuadrados. Su clase magnética es beta. En esta imagen se pueden observar la actividad de unos poros y los clares solares. La región 3048 ha disminuido de 3 a 1 mancha solar. Ha pasado de beta a alfa. La región solar 3049 tiene una mancha solar. Ocupa 30 millones de kilómetros cuadrados. Es de clase alfa. La región clave 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 cl